La verdad que contentos, estamos ante un nuevo aniversario y ya muy cerquita de cumplir los 70 que este año queremos que sea una prueba para ver si el año que viene podemos hacer un fiestón más que importante, así que contentos, con muchas ganas, con mucho entusiasmo para ver que la fiesta salga lo mejor posible. Por supuesto que en esto necesitamos sí o sí el apoyo de los socios, el apoyo de la gente que quiera venir. De última, si no son socios no importa, que vengan igual, que compartan la idea que tenemos ahora en los que estamos en la comisión, ver si podemos trabajar un poquito más en la parte social del club para que la gente se pueda acercar, más allá de que haga un deporte o no, a compartir, a tomar un trago de vino, charlar, comer una rica comida, disfrutar, pasar un rato y empezar a acercarnos al club para hacer. Hay muchísimas cosas para hacer, somos muy pocos los que estamos trabajando y bueno, como bien digo, son muchas cosas y somos poco entonces se complica, pero creemos que la fiesta va a estar buena, creemos que va a salir bien. La invitación que se hacía al no socio también, mucha gente se conoce acá y es una manera de compartir y después quien dice que se interese por venir al club, hacerse socio, practicar de las distintas actividades. Seguro, seguro. Cuando uno se acerca y ve lo que está pasando adentro del club, empieza a ver las actividades que hay, no solamente son actividades para chicos, hay actividades para grandes también, hay básquet para grandes, actividades, tenis por supuesto, más allá de papi fútbol, en fin. La proyección que tenemos es muy linda, esperemos que nos salga, estamos trabajando sobre un proyecto muy, muy ambicioso, muy lindo, pero bueno, como decía recién, somos pocos, pero las cosas quizás lleven un poco más de tiempo, pero estamos seguros que va a salir, va a salir y va a salir bien. Además se trata de un club que es parte de la historia de San Martín de los Andes. Y fíjate vos, 69 años, estamos, no te digo con los años del pueblo, pero estamos muy cerca, sin hablar de nadie en especial, es el club con más trayectoria en San Martín de los Andes, es un club que tiene historia a nivel nacional, es un club que ha tenido representaciones a nivel internacional, ha tenido medallas doradas en varias actividades, ha tenido representaciones en campeonatos mundiales, en fin, hemos estado a niveles muy altos, muy lindos. Lo que tenemos que hacer es trabajar para no caer de ahí, tenemos que mantenernos ahí, estamos dentro de la Federación Argentina de Esquí, estamos con varios equipos desde chiquititos hasta la primera, en lo que es fútbol, en fin, tenemos cosas lindas, lo que nos está faltando hoy es un poquito más de, bueno, que no es algo fácil, pero bueno, es todo un problema económico para poder hacer más cosas. Y bueno, atrás de eso estamos, esperemos que los proyectos, como decía recién, que tenemos dando vuelta, se empiecen a cristalizar para poder llevarlos adelante, que es lo que le está haciendo falta al club hoy. Al club hoy el problema más grande que tiene es un problema de espacio. acá llega el invierno y donde empiezan las lluvias y todo eso, tenemos un solo gimnasio, bueno, con lo que estoy diciendo creo que de alguna manera se entiende qué es lo que estamos buscando, estamos buscando un segundo gimnasio, igual o más grande que el que tenemos, esperemos que se nos cumplan los proyectos que tenemos. y bueno, ojalá nos agarren los 70 años o adentro del gimnasio nuevo o por lo menos haciéndolo.